Queridos amigos, presenciamos este fin de semana el espectáculo más doloroso de todo este tiempo de turbulencias y tristezas. La ciudad o el pueblo, como ustedes quieran llamarlo, de Policarpa, en el departamento de Nariño, estaba de la mano de Dios. A la gente la maltrataban, los narcotraficantes eran dueños y señores del municipio, de todos sus contornos. Y entonces había que imponer el orden y para ese efecto mandan nada menos que 200 soldados debidamente armados para eso, para hacer no solamente un acto de presencia simbólico en la ciudad, sino para devolverle a la gente su derecho a la tierra, su derecho a vivir en paz, su derecho a sembrar lo que les parezca que deba sembrar y a vivir como les pareciera que debían vivir. Y allá llegó el ejército y allá llegaron los 200 hombres y se reunieron los bandidos de las FARC y los bandidos del ELN y organizaron una cometida contra el ejército. Y vaya, vaya lo que hemos visto. El ejército tuvo que salir corriendo, corriendo, huyendo, fugitivos. Inclusive le prestaron los camiones donde montarlos para que se largaran, porque en Policarpa mandan los bandidos. Los carteles mexicanos, los carteles de la droga, las FARC, el ELN, el ejército de Colombia no puede entrar allá. Y un coronel, de cuyo nombre no queremos acordarnos, guiado por un comandante del ejército que no da sino griticos de guerra, ¡oha! o no sé cómo diablos es lo que dice este general, resolvieron que sí, que el ejército se iba, porque ¿para qué confrontaciones? Pues dejen el ejército. El ejército es para confrontar en defensa de las instituciones, en defensa de la Constitución, en defensa de los derechos de la gente. Eso es lo que dice la Constitución Política de Colombia. Si no quieren un ejército de confrontación, arríen las banderas y entréguenle esto a los carteles mexicanos y a los carteles de la droga y a las FARC y al ELN. Y estamos, estamos claros y sabemos a qué atenernos. Lo que ha ocurrido es una vergüenza sin precedentes. En mi escrito, en las dos orillas, me preguntaba, esto fue escrito el día de ayer, me preguntaba si cuando saliera al aire ya el comandante del ejército había pedido la baja y el coronel que dirigió la operación también, o si han sido sometidos a un consejo de guerra por el delito de cobardía, que es el delito más afrentoso que puede enfrentar un hombre que lleva el glorioso uniforme del ejército de Colombia. Lo que pasó en Policarpa no puede ser, no puede ser. Y es que ya teníamos un antecedente en Argelia, Cauca, donde todo un pelotón de soldados llorando, prácticamente llorando, sin hacer uso de las armas, al pie de un sembrado de coca, tal vez machete en mano, porque esa es la dolorosa misión que le han dado al ejército de Colombia, dejar de ser ejército y convertirse en una legión de erradicadores de cultivos ilícitos machete en mano. Esto no puede suceder, esto no puede suceder, cada uno en su sitio. Y a propósito, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el comandante en jefe? ¿Dónde está el hombre que da la orden final? ¡Coronel, salve usted la patria! Ahora el grito es, coronel, salga corriendo con sus hombres. No, no, no puede caer tanta ignominia sobre el ejército de Colombia. No, esto no puede ser. Recuerden las palabras de Bolívar en el pantano de Vargas. Coronel, salve usted la patria. Recuerden las palabras de ahora. Coronel, salga corriendo con sus hombres porque no es tiempo de confrontaciones. Hay que dejarles el espacio libre. Hay que dejarles la nación. Hay que dejarles las rutas. Hay que dejarles los cultivos. Ellos son los dueños y ellos son los que mandan. Sobre eso, no nos equivoquemos. Y nos preguntamos entonces, ¿dónde está el hombre que grita, coronel, salve usted la patria? ¿Dónde está? Parece que no existiera. Señor presidente Duque, es con usted, con el que hablamos. Usted es el comandante supremo de las fuerzas militares, que no pueden ser unas fuerzas militares en derrota, en fuga, en fuga vergonzosa cuando los enfrentan los dueños de la coca. Las autoridades de la República están instituidas para defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos, no para salir corriendo cuando los bandidos imponen su ley. Lo de Policarpa es el hecho más doloroso, más vergonzoso y más triste en la historia de Colombia. La gente lo quiere ocultar. Los medios de comunicación apenas lo reseñan como una anécdota. 200 soldados ultrajados, vilipendiados, humillados por orden de un coronel que no merece llevar el uniforme del ejército de Colombia, salen corriendo, los montan en unos camiones y entre aplausos y escenas grotescas, tienen que salir en fuga de una región sin disparar un tiro, sin ensayar una defensa, sin cumplir con su deber. No se les olvide que los militares de Colombia hacen un juramento, el juramento de servir la Constitución y las leyes, el juramento de defender a la patria, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Que la presencia del ejército llene a la gente de sentimientos de respeto y de lealtad por los símbolos patrios y que no sean la ocasión para que ocurra lo que ocurrió en Policarpa, lo más vergonzoso, lo más penoso, lo más afarentoso que le ha pasado al ejército de Colombia en 200 años de su gloriosa historia.